Bueno, dividido, sacralizandolo ápero un disco más que interesante 93, Interdisc, hace recordar a los discos de balada y todo eso, cuando éramos chicos todavía existía esa discográfica y Polygram y Polydor que ahí dice bueno, tenía varios ahora vamos a ver primero adentro el librito grande como me gusta con las canciones con las letras, perdón con las letras esta es la agrupación original y los temas, bueno 78, Celito lindo, que tal a la delta, bueno, varios varios, varios, varios 93, no 91, no sé por qué acá leí 93, bueno acá dice 93 y acá dice 91 y acá dice 91 obviamente hay un error acá es algo que sea una reedición pero la realidad es que acá acá tienen que estar los los datos que ahí decía acá bueno no dice, yo mucho debido no sé, pero sí acá, grabado entre marzo y abril de 91 esto debe ser una reedición porque ahí dice 93 porque ahí dice 93 ahí dice 93 hay un pequeño error acá bueno, le dejo el link que ese sí está en Spotify para escucharlo conmigo 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 conmigo